¿Qué es la N9 Federal? ¿Qué es la N9 Federal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Con el damnificado, Guillermo Arrieta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elsa. Miguel, bueno, en realidad con uno de los miles de damnificados. La cola es... no alcanzo a ver el final porque ya está bastante oscuro, pero hoy superaba los 10 kilómetros fácilmente. Nosotros estamos todavía del lado paraguayo, a punto de cruzar el puente hacia la frontera, hacia Migraciones Argentina. Y estamos acá desde las una y media de la tarde, más o menos, en un calvario realmente el cruce. Esto se ha registrado durante todo el fin de semana. Yo creo que mañana, martes, va a ser peor porque muchos argentinos y paraguayos van a cruzar de un lado hacia el otro. Así que va a estar complicado. Uno de los equipos que logró pasar, que ya está en solo argentino, cuando llegó a Migraciones Argentina le habían explicado que había demoras porque estaban con cortes de luz. Esta era hoy a la siesta, a la tarde siesta. El problema es que no tenían ni siquiera un generador de energía por lo que los trámites quedaban paralizados. El problema es del lado argentino, ¿no es cierto? Sí, sí, el problema es del lado argentino, es para ingresar o salir al país, porque la verdad, y nobleza obliga, el lado paraguayo está mucho más organizado y mucho más ágil. De hecho, la fila es para Migraciones Argentina, no para lo que es Migraciones Paraguayas. Y son varios controles que pasan. Linares, Luis Linares, nuestro productor, que pasó el sábado, ya nos comentaba hoy que él veía cierta dificultad, que bueno, que ya es de hace bastante tiempo, y aparte del lado argentino ni siquiera existe un lugar donde poder ubicar los autos de manera ordenada, ¿no? Exactamente, bueno, Paraguay tiene un predio donde vos estacionás el vehículo y te bajás a hacer los trámites de manera muy organizada, cosa que no existe en Argentina. La verdad que es bastante precaria las oficinas de Migraciones en Argentina, muy desorganizado, y se nota aparentemente una escasez de personal, o no dan abasto, la verdad que no se entiende. Sumado, sumado que una de las exigencias que ahora tienen es la declaración jurada de COVID para el ingreso, ese es un trámite que hay que hacerlo aparte, extra, que demora tiempo, hay gente que no sabe siquiera que tiene que presentar eso, entonces comienza a completarlo ya en el mismo lugar, eso dificulta mucho las cosas, y bueno, obviamente genera este tipo de demoras, ¿no? ¿Es una declaración jurada o tenés que presentar directamente el carnet de vacunación, o las aplicaciones que tenemos donde figuran a través del sistema del Ministerio de Salud de Nación, cada una de las dosis que tienen los ciudadanos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ir a una oficina especial con respecto a eso? Sí, la declaración jurada se completa por internet, por la web, es un formulario que uno llega y lo tiene que exhibir, que mostrar solamente, claro, hay gente que no sabe, no sabía de eso, entonces comenzaba a completarlo en el momento. Carnet de vacuna no te piden, sí en la declaración jurada te pregunta si vos estás vacunado o no, obviamente eso tiene carácter de declaración jurada, así es que es todo lo que te piden. Solamente la declaración jurada para salir de Argentina y para el ingreso es lo mismo, ¿no? Y Paraguay, para poder ingresar, también te pide una declaración jurada del gobierno paraguayo, también se completa por internet y se exhibe cuando vas a ingresar. Siempre del lado argentino, Guille, siempre es mucho más compleja la situación, inclusive se suelen dar largas colas en el puente allí entre Posadas y Encarnación. Sí. Yo te diría que la de Posadas es un poco más moderna, las instalaciones que tienen allí migraciones y todos los controles que hacen por el tema de los vehículos, pero en comparación, o la realidad que se vive allí en Clorinda, particularmente hace mucho tiempo que no voy por esa zona, pero siempre fue bastante precario, por no decir muy precaria la situación, pero que no tengan un grupo electrógeno, que tengan complicaciones con el corte de luz, que no tengan un fácil acceso para los vehículos, en fin, es una cuestión que llama poderosamente la atención, más teniendo en cuenta que ahora que hay mayor movimiento entre Paraguay y Argentina, Argentina y Paraguay, tienen que estar las cosas en condiciones, digamos. No puede haber tantas horas de espera para pasar de un país vecino al otro. Exactamente. Yo, a ver, te diría hasta inhumano, porque vos estás a la vera de la ruta, no tenés acceso a ningún tipo de baño, de nada. Bueno, hay gente mayor, hay gente con niños que están hace 7, 8 horas esperando para poder cruzar, está cayendo la noche. Yo no sé qué va a pasar a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 22 horas cierra la frontera del lado argentino. Y la cola, te digo, es bastante extensa. Yo no sé qué decisión tomarán, si van a continuar durante toda la madrugada, o si esta gente que está haciendo la cola mucho más atrás de nosotros va a tener que volverse, retomar el camino y volverse a Asunción, porque no va a poder cruzar. Así que, bueno, eso va a ser un tema. De 7 de la mañana a 22 horas solamente atienden en Migraciones Argentinas, que es otra barbaridad, ¿no? Con un paso fronterizo tan, tan, con una demanda tan alta, que tengan una franja horaria de atención, la verdad que es lamentable, y además muestra la poca previsibilidad de las autoridades argentinas respecto al ingreso máximo en un fin de semana largo. Exactamente, absolutamente. Se podría haber hecho una excepción. Ahora, bueno, vos decís, llama poderosamente la atención, Miguel, yo no sé cómo serán otras fronteras, por ejemplo, para cruzar de Buenos Aires a Uruguay, si hay este tipo de problemas, ¿no? Yo nunca escuché una situación similar en esa zona, Guille. Yo nunca escuché, digamos, tanta precariedad y tanta desidia. O sea, ojo, vamos a tomar en cuenta algo también, no es una responsabilidad del personal de Migraciones, es una responsabilidad del Ministerio del Interior que tiene que poner un grupo electrógeno, mejor infraestructura, más personal, en fin, tener un poco de sentido común en el trato con las personas. Estamos hablando de una unión entre dos países y más en la capital de un país, porque estamos hablando de Clorinda con Asunción del Paraguay. Pero aparte hay gente que se mueve por distintos puntos del Paraguay y que ingresan por esa zona de la provincia de Formas. Entonces, es una cuestión inadmisible, es un poco la carta de presentación que tiene la Argentina y estamos en esas condiciones. Exactamente, exactamente. La verdad que falta trabajo, falta inversión, y hace muchísimos años que está este paso fronterizo, eso es lo que llama la atención, ¿no? Así que, bueno, armarse de paciencia a aquellos argentinos que viajaron a Paraguay o cualquier extranjero que tenga que cruzar por esta frontera, ármense de paciencia porque la verdad es complicado. Mañana es muy probable que el escenario se repita porque muchos van a estar volviendo, así que es una situación compleja. Traigan comida, traigan bebida para la espera porque no hay aparte absolutamente nada acá. Vamos a hacer un poco de concientización a la gente y un poco de recomendación, Guille. ¿En qué horario crees vos que es mejor pasar? Tanto de Paraguay para acá como de acá para Paraguay. En esta situación. Lo que pasa, uno dice, puede ser la madrugada, pero está cerrada la frontera, solo hasta las 22. Nosotros cuando veníamos hacia Paraguay el día viernes, poco antes del mediodía, poco antes del mediodía cruzamos la frontera y no tuvimos mayor problema. Hubo una demora, pero de una hora, hora y pico, no había tanto movimiento. Sin embargo, gente de nuestro equipo que pasó una o dos horas más tarde que nosotros ya hablaba de una cola bastante extensa de demoras y hacia la tarde-noche se complica aún más. Parece ser que las primeras horas del día son las de menos concurrencia acá en la frontera. Está bien. Muy bien, Guillermo Arrieta, esperemos que pases lo más pronto posible y verte por acá. Lamentamos los momentos que está pasando y también la cantidad de gente que está allí. Lo único bueno es que está lloviendo. Ah, está lloviendo. Dentro de todas las malas, estamos viendo lluvias, cosa que no veíamos hace rato. Hace mucho. Bueno, Guillermo, gracias por la comunicación y la información, que pasen pronto. Gracias, que tengan buenas noches. Gracias igualmente. Hay una canción que dice Elsa, es preferible reír que llorar, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es preferible reír que llorar, ¿no es cierto? Porque por momentos da mucha bronca. Y uno se siente impotente, en este caso, Guille, nuestro compañero, lo está viviendo en carne propia. Pero tanta gente que lo está viviendo en carne propia esta situación. Y a veces uno lo toma con gracia a algo que es realmente muy, pero muy serio. Digo con gracia en el sentido de que es preferible reír que llorar. Por favor, hagan algo. Las autoridades de Migraciones, del Ministerio del Interior, que depende precisamente de Migraciones, solucionen este tema porque estamos hablando de un vínculo tan fuerte entre Argentina y Paraguay que pasa tanta gente permanentemente todos los días. No solo ahora, bueno, ahora quizás un poco más por el feriado largo, pero siempre hay un paso, es un paso importante y donde mucha gente se traslada de un lugar a otro. Así es.